Vecinos de San Carlos en Metepec denunciaron que sufren estragos como vibraciones y contaminación auditiva a raíz de la construcción del tel interurbano México-Toluca. Esta situación ya fue aceptada por el alcalde David López, quien reconoció que ya existen mesas de diálogo entre los afectados y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como imágenes e información de Jimena García, El Grafico.